hola cómo están pues yo estoy aquí yo estoy aquí tratando de enseñar otro espacio de la casa este es el teatro que trajo la casa un teatro que obviamente me quitaron un cuarto básicamente pero pero tengo un teatro tengo un teatro y pues no lo quisimos quitar nosotros en la otra casa tenemos un cuarto también adicional para si la abuela se quería quedar si algún tío se quería quedar pero aquí no tenemos eso disponible pero tenemos el teatro y lo que decidimos fue aquí esto estaba haciendo la válvula de escape la válvula de escape de todo de toda la casa porque obviamente tenemos cosas en el otro garaje pero también tenemos cosas en el garaje este de acá que hemos convertido en el cuarto mío de 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 desahogo de la ropa no de vestuario de la ropa de diario de vestuario de todos los los abrigos de los nenes etcétera etcétera pero yo le quería dar hoy llegan los muebles que yo compré que yo no compré unos muebles tradicionales que la gente le pone como con butacas con botón que se echan para adelante y se quitan yo quise comprar básicamente un mueble estilo piel pero que es que es como de piel no es de piel original porque no me gusta tener la piel original desde que compré tantas cosas de piel y eventualmente pues ya tú sabes que la peta y la cuestión con los animales pero pero lo que hice fue estoy tratando de modernizarlo porque la realidad es que los colores son espantosos yo le yo le soy por lo menos sincera los colores de 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 este teatro básicamente es como un teatro de los de los años de allá de chulún chulún pero lo que estoy haciendo básicamente es que fui a dos tiendas entre 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 big lots y entre home good y entonces compré unas cuantas cosas yo había visto unas 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 este unas mesitas que me gustaron que eran como que mucho más modernas pero dije mira voy a comprar unas que había visto en big lots que aunque no 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 como que tócalo y chequeate si está bien de sal ok i know i know but anyway check don't put too much no le eche mucha no 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 dale hazlo te amo gracias es que va a ser el pollo entonces pues básicamente estas no me encantaron tantísimo porque después fui a home good pero dije mira no las voy a devolver porque el tamaño que tienen me gusta me gusta yo lo que estoy tratando es básicamente de modernizar un poquito lo que es este espacio con la ayuda de siempre los consejos de gine de mi amiguita gine que tiene la página perdón como les dije que se llama soy genie y la pueden seguir que que es lo que ella hace con espacios diferentes cosas con espacios pero yo lo que estoy tratando de hacer esto que esto sea como ok que esto parece de picasso de la época de los prestores de la prehistoria de la prehistoria básicamente pero yo se las voy a mostrar pero pero yo sé que lo vamos a usar y le vamos a sacar el jugo porque ahora con netflix y con toda esa chulería yo como quiera me quedé con un montón de películas yo creo que yo les regalé yo llegué a tener miles y miles y miles de películas y le regalé miles de películas a loida la amiga de nosotros y un montón de cds de música pero pero me quedé con muchas de las que gabi quería quedarse por por lo tanto pues tengo ahí un clóset pero desde que está next flip pues ya ustedes saben que que 11 pues básicamente este pues te la pasa y te gustan las películas porque a mí me encantan las películas y yo lo que y yo lo que estoy haciendo con esta con estas mesas pues básicamente es montándola a la gente le da mucha gracia porque piensa que yo no montó nada eso para mí me gusta la montadera de cosas por eso es que mi mamá me decía que yo soy todo terreno porque me gusta porque me gusta montar cuánta cosa hay mi esposo viene ya mismo está en el trabajo pero mientras pues miren yo sigo tratando de montar pero les voy a enseñar ahora porque por anoche les dije que iba a hacer las arepas con gabi ella se está tomando un brequecito yo quiero aguas pero a este a este mío chiquito a ella le encantan las arepas a ver a papi papi 3 para esto acá para mí subir un poquito allá y 3 para un poquito ahí 3 para los en los rieles el otro acá entonces como yo les digo te vas a fastidiar los fingers ok te fastidiaste los fingers oh i'm sorry ahí se llevó medio finger este muchacho bueno pero pero seguimos montando yo sigo montando esto a menos que se me rompa encima este a este le encantan las arepas pero yo las voy a hacer esta noche porque gabi me pidió la oportunidad de descansar y dormirse un ratito para que como se despertó y me escuchó y yo le dije que no me iba a llevar pero después le dije vente mamita yo te espero te compro desayuno en la calle porque yo me tengo que ir a resolver unas cuantas cosas pero yo te espero pero ahora pues obviamente es el tiempo de que ya se ha puesto un ratito y me pidió que yo no que yo no hiciera las arepas que yo estuviera entonces por ende pues por eso pues yo la voy a voy a estar ahora pues voy a estar ahora pues montando esto le voy a enseñar me voy a quitar aquí le voy a enseñar aquí este de las cosas que yo yo le puse obviamente un teatro después que le pasé el ay espérense vieron vieron que esto es un teatro bien obviamente prehistórico pero nada es lo que hay me gusta mucho para que al final a la final tenemos tenemos donde ver películas que a mí eso es lo que me interesa pero que es lo que yo como papi everything ok ah ok pues entonces les voy a decir les voy a decir ahora miren miren aquí y les voy a enseñar miren aquí esto obviamente pues es lo clásico yo les traje mire le compré esta cosita le compré estas cositas porque las voy a combinar yo estas mesas aunque esto es brown pero le quiero poner mire esta canasta que acabo de comprar mire que bella no no esto no lo voy a poner este es el martillito mío bendito es que yo soy una entonces mire esta chulería la compré en como se llama en Biclots pero esto lo compré en en TJ Maxx no en TJ Maxx no perdón en en IDO en Homewood vieron entonces le estoy poniendo como un toquecito como que Moroccan o no sé qué y esto obviamente de lo que aprendí de mi amiga de mi amiga soy genie pues compré cuatro cuatro sábanas ok cuatro sábanas esto lo voy a poner encima de la de la esta pieza está chulísima miren que bella la compré en en Homewood pero miren le puse unos candelabros aquí y lo que voy a hacer básicamente miren aquí le tengo como los muebles son negros los muebles son negros pues le estoy comprando dos tipos de déjenme ver si aquí puedo prender aquí ok dos tipos de de texturas diferentes vieron de texturitas diferentes obviamente como esto es para ver televisión pero miren a la final que chévere va a quedar bonito va a quedar bonito porque ante ante lo antiguo que puede ser vieron que tiene pues brown tiene obviamente las paredes negras por la oscuridad de lo que se supone que es el teatro aunque se le tiene que dar otra mano porque por ahí está un poquito rayado y raspado aquí tengo pues un un baúl de esos pero es en paja por eso es que quiero tener como cositas en paja para que cuando los nenes vean con los amiguitos y que se yo y veamos pues se vea un sitio aunque sea pues que tenga un tiempito y sea un poquito antiguo porque tenga unos años este teatro se hizo hace 20 años pero que tenga como un un lookcito ves aquí obviamente yo tengo voy a poner aquí una quiero poner como una velita acá y entonces los los candelabros pero me encantó esto que mi amiguita me enseñó soy genie bueno esta no me la enseñó ya pero mire que lindo together we can me encantó ese ese pensamiento y bueno nada miren aquí es la parte de afuera que por cierto ya ellos tienen bastante terminado ya terminaron la casa de pintarla por fuera vieron ya terminaron la casa de pintarla por fuera así que estamos contentos pero mientras tanto pues miren yo voy a yo voy a seguir poniendo aquí aquí tratando de montar esta mesa en lo que viene mi marido porque yo siempre quiero hacer las cosas yo sola y a veces se me tranca el bolo como decimos en Puerto Rico se me tranca full el bolo full de que no me salen no me salen entonces hay que aguantar por un lado y hay que aguantar por el otro pero entonces se los muestro después cuando los muebles lleguen y con todo y cuando se despierte Gabriela por la tarde entonces le hacemos las arepitas que Ian es loco con las arepas y yo tengo la fe de que las arepas me queden redonditas porque yo soy una puertorriqueña orgullosamente venezolana aunque yo no sepa darle la forma a las arepas me quedan ricas por si acaso para que no sean habladores porque nada tiene que ver aunque yo no las haga de muy buena forma pero quedan mostras y quedan bestiales y quedan riquísimas y quedan sabrosas así que ok así que les mando un beso mira todavía me falta esto me falta esa mesita por montar me falta esta mesa por montar pero miren ese espacio que chulería que lindo está quedando ¿verdad Mapi? ajá pero mamá ajá I needed to check the chicken I needed to check the chicken yeah mira te vieron por fin ay miren compré un budita que lo voy a poner también bien chulo por allí miren o sea va a quedar bien chulo y mira te lo voy a mostrar desde acá ay miren compré esta vasija bien linda miren esta chulería de la India miren que monería está ves para poner unas menticas aquí pero por supuesto unas menticas que me boten los papeles en el zafacón Fabiola para que tú vas para que tú vas para Londres para qué para doblar ropa mira mira Fabiola te estoy maquillando ¿a dónde? aquí mira oh viste te pongo mami rica popetona mira chequeate la Shakira mira cómo es la Shakira la Shakira mi vida quiero vivir la vida esta es la Shakira que yo tengo aquí esta es la Shakira que yo tengo aquí miren ¿qué pasó mi vida? vamos a ver lo que está haciendo Ian que yo le pedí que hiciera que pusiera papi es tan bonita yo le pedí que hiciera que pusiera papi es tan bonita ¿tú pones too much? no no déjame ver pues déjame ver yo tengo el dedo igual que Gaby yo lo pruebo ah no tienes que ponerle un poquito más exacto bueno sí también pero quítale esa tapa completa ok ok aquí le pusiste mantequilla sí ok está bien y aquí tengo unos pancitos que los estoy tostando ustedes saben que cuando el pan se pone medio viejo hay que tostarlo ven Tioley ¿estás bien? no me necesitas oh I think the chicken is done the chicken is done do you think? I don't know you have to cut even en medio y si está rosita no está hecho tiene que estar blanco completo ok vieron señores eso es para que ustedes enseñen a los nenes miren yo le he enseñado a los nenes este tiene 14 años oh my goodness it's not oh it is what este es el gringo mija pero yo le he enseñado por lo menos a los nenes a que cocinen sus cocines espérate no 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 te voy a coger no te voy a coger a ti si es blanco es blanco o sea que está cocinado y si quieres que se haga un poquito más crispy lo dejas un ratito y lo viras ok this is blanco ok está hecho está hecho perfecto y mira esos dos fanáticos que tú tienes aquí esperando a que hagan el pollo señores ok sorry 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 ok ok bueno pues entonces saben una cosa lo que le dice al arbolito también miren le quité todos los muñequitos porque Gaby me pidió que se los pusiera en la otra casa así que dejé solamente blanco negro y rojo este arbolito se ve mejor que tenía un montón de porquerías puestas estaba too much y por eso lo dejé así entonces miren le puse aquí quería ponerle como unas pelotas rojas y que se yo pero todavía voy por ahí todavía voy por aquí no he terminado le quité también todas las ñoñetas que tenía esto por acá también se lo se lo quité hay una de las cosas que les iba a decir saben que decidí decidimos no voy a pintar los gabinetes no voy a pintar los gabinetes yo creo que hemos hemos recibido un montón de consultas de personas que pintan gabinetes y cuando vienen y ven los gabinetes dicen que los gabinetes que gracias a Dios yo tengo en la casa son de demasiado buena calidad para ponerme a pintarlos y dañarlos que yo me encantan los gabinetes blancos pero siento que también es una moda bestial que la que hay igual que los gabinetes grises etcétera pero lo que vamos a hacer es lo siguiente como les dije voy a cambiar esta parte ahí que yo pienso que ese tiene un look de ataúd bien bestial denme su opinión díganme si no porque de verdad que eso está brutal eso parece como que una parte ahí de un ataúd y esta vaina se va para el carrizo entonces quiero quiero poner entonces oye y es miren es de madera sólida por eso es que me están diciendo obviamente que en el caso de los gabinetes que son de tan buena calidad que yo lo que solamente le voy a cambiar son estas piezas estas piezas ve y le voy a cambiar lo que es el backsplash el backsplash es la parte de acá que es todo esto de aquí y así se lo voy a poner yo creo que se lo voy a poner estilo más clarito no sé más clarito y con y con las todas las cuestiones pues o plateadas no quiero dorado porque dorado volvemos a lo mismo que es una moda de esa que yo no soy de tanta moda fíjense yo no yo yo le tengo más miedo a las modas porque las modas se van así de rápido y entonces tienes que volver a cambiar yo soy un poquito más tradicional en cuanto a las cosas de decoración se refiere yo soy como les dije mira la parte a los que me habían dicho que les enseñara lo de la sala y el comedor pues miren el comedor con toda la honestidad quedó así miren como quedó el comedor de la casa ok el comedor de la casa quedó así y como les dije estoy usando las mismas cosas de la otra casa estoy tratando de quitar unas cuantas manchas a unas cuantas sillas que si no logro sacar las manchas de las sillas cambio por lo menos cuatro sillas como se usan ya de diferentes tamaños cambio por lo menos la silla yo no he subido todavía aquel aquel cuadro que va bastante alto que va bastante alto y como quedó la sala y como quedó la sala ah otra de las cosas me dijeron no seas loca no pintes la puerta no pienso pintar la puerta no la pinté y no la voy a pintar pero entonces así quedó la sala principal ¿ves? quedó la sala principal y ya toda y toda la casa mamita despertaste estabas descanchando ¿sí? ¿sí? mira Gabista Gabista va descanchando mirá déjame tomarla triqui 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 baila 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 en buena navidad y triqui triqui tri ella está de navidad triqui 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 tri mira mami que lindo te quedes ese moño a las alturas dile hola estás dormida todavía tienes la sábana en la cara ¿sí? arepita ah arepita sí pero vamos a hacer las arepitas ahorita o quieres que las hagamos ahora que las hagamos ahora y yo estoy ay dios mío con este reguero que yo tengo aquí ¿qué ustedes piensan? bueno busca la masa vamos a hacer las arepas ahora vénganse señores se jorobó la cosa se acabó el proyecto de la construcción aquí de mi teatro aquí ¿ves? vamos a hacer arepa vamos a hacer arepa yo les dije a ustedes que yo era una mostra haciendo arepa Fabiola voy a hacer arepa vamos no te rías esta me está vacilando déjala mami déjala 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 tranquila vente no te afanes bueno vamos a hacer arepa están listos yo sé que va a durar un poquito más esto pero pero están listos ¿qué era lo que se le echaba? pues Fabiola la arepa la arepa se le echa agua caliente yo no me acuerdo mira preguntarle a Fabiola si se le echa agua caliente a la arepa a la arepa agua caliente déjame leer aquí a todo el mundo déjame leer a ver qué me dicen la arepa se hace con agua caliente déjame ver díganme la arepa se hace con agua caliente Fabiola vamos a llamar a Fabiola vamos dime la arepa se hace con agua caliente dime dime me encantan los muebles gracias mi amor son viejos pero estamos estamos al día y lo importante es saber dónde los vamos a poner está recién despertada la sala está bella muchas gracias díganme si la arepa es con agua caliente ok vamos a hacer vamos a vamos a hacerle la arepa a Gaby y vamos a ver dónde está dónde está Fabiola Fabiola pero yo yo estoy esperando que me que me que me hagan me digan gracias mi amor poquito a poco poquito a poco estoy esgalillada como todas las boricuas a ver ahí nosotros nos esgalillamos yo me acuerdo cuando cuando mi mamá me llamó y me decía Teresita ustedes se acuerdan mira mami búscame un recipiente aquí abajo para empezar a hacer la arepa señores listos para hacer la arepa díganme si la arepa va con algo así coloca en un de estos plásticos y va amasando poco a poco sí pero el agua es caliente o es fría el agua es caliente o es fría díganme no aquí abajo mami aquí abajo ok déjame déjame Fabiola la arepa es con agua caliente o con agua fría me parece que es caliente vamos a leer aquí entonces tú ves tú ves bien tráeme aquella tijera mami mira aquí dice voy a hacer arepa porque le prometí a la gente la gente me está vacilando que yo no sé hacerle forma a la arepa harina aquí ok tú me vas diciendo ok vente acá para que la gente te vea Fabiola espérate espérate que la Shakira mira 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 Shakira se está soltando me estoy disfrazando porque imagina siempre me cogen con la cola arriba así toda como pate gallo acá ok Fabiola a ver he hecho entonces la harina la harina ok ahí ok ahí está y quema así está bien así suficiente ¿no? con agua pero con qué agua es con agua caliente o agua fría espérate a ver qué me dice la gente yo lo hago con agua fría ¿estás segura? deja ver deja ver qué me dice la gente agua fría sí con agua caliente espera sí que sí que espérate déjame ver si me dicen aprender contigo pero ayúdenme venezolanos ayúdenme la conexión de ambas si no nosotros tenemos una conexión bestial así ok una conexión bestial ok díganme en tu hogar ok me encanta díganme si la arepa lleva agua caliente o no ponte a calentar el agua no pero no puede ser Fabiola pero estás segura yo lo he tratado con agua normal sí y le amasco y le amasco y le amasco que le amasas le amasas dame el bowl el primero espérate el agua en un bowl el agua primero Fabiola y tú me dijiste que pusiera no yo la hago así de poco la harina encima el agua y mantequilla y empiezo a amasar ok pues entonces vamos espérate yo le llevo la mantequilla vamos la mantequilla esta déjame ver hay planta el agua en un bowl ten ok no esa es otra más plantita déjame ver alguien que me puso me encantan tus videos sí pero te encanta vacilarme porque yo no sé hacer la arepa esa temperatura media ok temperatura media que temperatura media ni más ni menos ni mucho ni más como entre fría y caliente ok entre fría y caliente bueno vamos ya ven póngale la póngale la a ver ponte que la noja de mantequilla mantequilla es mantequilla la que tenemos que ponerle esa esa aquí está plantita no pero eso es margarina la otra la otra más dura pero déjame 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 ponerla aquí y yo la derrito ah esa esa ya ah mi saluda de donde te escriben y le pregunto de donde te escriben Gaby pregunto de donde te escriben dile que te pongan de donde ok mira lo que está haciendo Fabiola mire lo que está haciendo Fabiola ahí ok ok entonces ok entonces y que más como esto yo no uso la cuchara yo uso la mano ok te vas a la mano está limpia ok está limpia ok amasa como así mira ok mira mamá así metale mano metale mano mira súbete déjame déjame espérate espérate ella le encanta a meter mano mira miren miren yo también soy chama tú eres chama tú viviste en Venezuela Fabiola es tu hermana pero mis sobrinos son chamos ah los sobrinos de Fabiola son chamos pero en Colombia a mí quien me enseñó a hacer la galleta fue una colombiana verdad claro ahora ok hágale pues amásela así mira mamá dale mamá y hace como así que salga por los dedos ven ayúdala ven la amasadita pero mete mano dale ahora es pum 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 dale mete mete mano o si no se le endurece o si no se le endurece o si no se le endurece vean ahora con la bichuela y bien de lo que hay pam 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 ahí se haga vivir a la cara ahí se haga vivir a la cara ahí se haga vivir a la cara mira que le salga por los dedos la vidita acuérdate sí otro chistito más pero en venezuela no lo hacen con mantequilla fabiola yo le como mantequilla para hacerla más suavecita y queso molido y también queso molido tú le echas espérate mami pero ten cuidado espérate y le echo así sí ok espérate pero espérate cuidado está caliente fabiola está buena está buena sigue amasando mami sigue amasando ahí va ahí va todo bien mírela amasadita y toda completita ahora le ponemos queso molido todavía ahí hay sí pienso que sí sí ahorita sí me está alemando ok para que amase bien y esto ya no se le pega porque ya tiene mantequilla eso menea menea ¿cómo va? va bien va bien vamos bien de verdad vamos bien señores vamos bien chequeate si vamos bien díganme si vamos bien vamos bien haciendo las arepas amase duro amase huapata a ver huapata ¿tienes quesito? ¿tienes queso? ¿tienes queso molido? bueno queso molido de de déjame sí de ese de de quesadilla de quesadilla ese ok este queso también de freír no es no es entonces va poniendo una 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 plancha una plancha bueno yo no tengo apuntas a las planchas también en una en una en una como una para cosita de hacer arepas y ellos le abren a la mitad y le ponen carne molida huevo carne mechada también de mechada pero una de las cosas Fabiola que yo aprendí la persona que me enseñó que era Marta ¿te acuerdas que yo te dije? que es colombiana pero me la enseñó a hacer bien finita bien finita y bien grande así la primera vez que yo fui a Colombia me comí una arepa así de grande ahora no me cabe ni la cuarta parte ni la cuarta pero pero me la bien grande bien grande déjame ver cómo va eso Gaby ¿se siente bien? ¿sí? ¿está suavecita? un poquito durita no está bien solo ya está como de usted coge un ok pero espérate espérate que yo dije que yo iba a prender esta vaina espérate espérate pero por qué tan grande la bola esa si la quiere grande pequeña yo quiero grandecita chacha esta la quiere grande entonces se hace así moja la mano para que no se le pegue y empieza espérate 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 moja la mano para que no se me pegue y empiezo empiezo hace bolita ok bolita vamos a ver vamos a ver si me sale esta mire pero y por qué te está saliendo ya tan redonda coño si a mí no me sale porque yo le hice la bolita pero yo le hice la bolita entonces que es lo que acá le hice la bolita vea ahí así ok entonces usted empieza a hacerla a a usted empieza así le hace así se está abriendo mire le hace así mire los dedos donde van le hace finita pero esa técnica yo no la sé mire pero por qué te está saliendo a ti y a mí no mira Fabi está bien así sí vamos bien vamos bien mire así dale sigue así mire los dedos mire 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 vamos bien vamos bien ahora ya mojense la mano un poquito para que se le pero vamos a hacerla más finita a mí que guarda así a mí no me gusta para que se quede así de ella no pero si es más flaquita que a mí me gusta mami es así concentra la maestra de Arepas ya se me están abriendo las Arepas ya se le está abriendo sí usted misma le va haciendo así no pero así no lo hacen los venezolanos así lo hacen los colombianos mira ya se te abrió a ti también mire mire me está quedando mira me está quedando bien mujela con la manita mira mira ay ay me está quedando bien ni están quedando bien en caso de nada mira aquí usted la va poniendo lo que pasa es que a mí no me gusta tan gorda fabiola eso es mucha masa esta mira está finita como que finita no como que finita dame 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 yo que yo no la hacía hacer así no es que a mí no me gusta tan gorda fabiola no como la hacen todo es más chiquita o qué así me gusta así te gusta de gorda a ti sí y por qué pero esa está finita mira delgadita va bien va bien va bien métale esto llega y la empata aquí se te fastidió ahí y la empata aquí bueno pues métela allí métela allí para que se hagan pero ya está caliente bueno creo que sí fabiola le puso aceite no hay que ponerle aceite claro para que quiera claro mami queda buena oye pero esta esta está en contra a mí a full esta hija mía está en contra a mí a full estoy aprendiendo atención que tú estás prestando atención mira déme el aceite este aceite esto yo lo voy a hacer rápido de una manera ahora verdad no te voy a dar la viste 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 tanta cosa ahora te pones a vacilar miami y necesitaste la ciflop diantre pero está de ñoñeta espérate mami espérate 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 que vamos a aplastarla miren con una ciflop miren o con una con una bolsita de esta haciendo arepa claro que en Venezuela les gusta más gordita no 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 me hables de gordura a mí la masa no hable de esto a mí porque mira así la vas a poner sí dale pues sácala de aquí mira aquí la tienes y tú déjame cómo va la tuya ya pero Marilas Marilas hace redondita más pequeñita pero es que Marilas señores contésteme María de los ángeles hace arepas todos los días le falta agua a la masa porque le falta agua a la masa mira que dicen que le falta y que agua a la masa porque y porque usted dice que le hace falta agua a la masa si está está abregándolo más bien está abregándolo más bien yo no voy a hacerla así porque es que a mí me quedan así espantosas me quedan todas viroldas y usted está acostumbrado a hacer la arepa perfecta y la cosa como yo les dije ustedes hacen la arepa perfecta miren cómo va quedando miren miren vamos bien vamos bien espérense déjenme darle mi forma déjenme darle mi forma como yo como yo la puedo hacer no se apuren yo le meto mano se les quiebra pero así me preguntaron ahí que si tú tomas el niño un violín serdí claro que sí yo sí lo tomo y la vitamina se le va a hacer la gente que le va a hacer arepa con queso y huevo arriba para cortarlo entonces entonces dices que queso y huevo arriba para cortarlo huevo con arepa sí y quién le hace con huevo tú tú eres la que le hace a los nenes con eso con huevo cuando los nenes van allá les hago la arepa con huevo entero y al huevo le pongo olla ¿cómo que entero? entero es como en cacerolita que queda la yemita queda todo entero como huevo mami como huevo en cacerola y queda enterito lo más de lindo blanquito y se le pone encima de la arepa la arepa le pone más queso si quiere o la deja así y le hace también carne de mechada no aquí no hay carne de mechada no tienen que inventar que no hay nada de eso no es para tanto miren voy bien voy bien a todos los que me están viendo le dicen gente más usted que acaba de llegar señoras y señores si usted desea aprender a hacer arepa sígame sígame porque yo soy la mostra de las arepas y miren que bella me está quedando esta arepa me queda redondita preciosa y efervescente y a la final que me quede fea o me quede linda a mí lo que me importa es que sepa buena fíjate y de lo que yo sí que yo cocino bien así que no me vengan a vacilar que está toda abierta la arepa porque me está quedando toda abierta no está quedando buena pero a mí no me importa ven miren 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 esa arepa que esa arepa que cuál es la que está puesta ya la de gabe ok son nosotros hemos hecho hoy arepa espaterra las arepas todas espaterra grande espaterra 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 así que miren me va quedando bonita miren yo le voy a dar un masajito aquí a mami bueno déjame ver bueno va quedando mal va quedando bien ¿verdad? y si así es eso miren ya prendió ya prendió no está quedando tan mal la otra vez todo el mundo me vacilo a mí todo el mundo me va mira cómo se ríen dejen de hacerme bullying dejen de hacerme bullying te vas a chequear vamos a chequear dale mami empieza a chequear tú empieza a chequear tú todos los comentarios que me hagan ok empieza a chequear tú a ver si me están vacilando y si se ríen tú me dejas saber que yo le voy a decir no al bullying ok tú me dices si me están vacilando y si me escriben que que dicen que tú haces arepa como a tu abuela que que dicen que como la abuela si la arepa de Gaby es la mejor dejen dejen el bullying dejen el bullying porque yo me estoy entusiasmando aquí chequense esto yo me estoy entusiasmando aquí Mari no se echa tanto porque Mari como les digo ustedes los venezolanos hacen arepas todos los días ella me dice que ya se come por la noche una arepa todos los días se imagina que ya está programada parece un robot si 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 coño solo que es una arepa todos los días mi marido la hace todos los días por la mañana quien alegando tu marido también hace arepas todos los días nos hacen desayunas arepas no te creo si y le quedan espectacular en serio en serio hace el huevo en tortillita con jamón y a la arepa le poné queso raspado arriba. Con razón, ese marido la tiene tan loca. Le hace una arepa a todos los días. Me tiene arepuna. La tiene... Me volvió arepuna. La tiene arepucha. Arepucha todos los días. ¿Usted sabe lo que come todos los días una arepa? Es rica, es rica. Mira, me está quedando bien. Yo sé que llevo como media hora en este trajín de la arepa, señores. Pero chequen, mira, chequen cómo va. Miren, miren. Yo sé que yo no voy con la mano. Mira la arepa de Gaby. Mira la arepa de Gaby. Y tostadita con media legumes. Gaby, qué bella te quema. ¿Cómo es que tú vas a... Toma. ¿Qué le vas a echar? ¿Qué le vas a echar ahora? Un huevo. ¿Un huevo que te vas a echar? Un cacerola. Ay, ya tiene el huevo. Ya te puso el huevo ahí. ¿Al huevo encima? Me encanta. Mira. Mira para allá. Ay, María. Quesito. Mira, quesito. Le están poniendo. Mira, mira, mira. Chequea, chequea, chequea eso. Porque el queso se le hace marito. Ay, ¿qué pasó aquí? Que no está la luz. Se nos fue como la luz. Ok. Más o menos. Miren. Ese ahí se le derrite el queso. Miren, 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 miren. Miren el queso ahí. Miren el queso ahí. Miren el queso ahí. Vente, 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 vente. Mami, nos va a joder. Chacha, te la estás llevando para que yo no la pruebe, ¿ah? Miren, miren. Miren. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Y ahí dice. ¿Qué? ¿Me están vacilando todavía? Sí. Mira, qué tremenda, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti? Mami, te dije, cómete lo que tú lo sabes. ¿Come qué? Cómete lo que tú lo sabes. Que yo no sé hacerla. Cómete lo que tú lo sabes. Que tú lo sabes. Ah, pues está bien. Bueno, pues entonces yo, mientras tanto, miren, le van a hacer la arepita a Gaby. El huevito. ¿Y cómo haces? ¿Cómo es que tú haces el huevito? El huevito en cacerona. Perito, pero ¿dónde están las pellitas pequeñas? ¿Aquí? ¿El saldo es pequeñito? La pequeñita. Esa es la pequeña, la pequeñita. Escoyola. Hay una más chiquitita. Ah, ¿qué con esto? No, pues quita el huevo ese que tenía. Yo le hice por la mañana que no se lo comió. Porque ahí es que queda perfecto, ¿no? Sí, acá. Mira, hasta con este huevo ese está rico. También. Ha sido acelerado por la mañana. Este huevito. Ah, ese huevito. ¿Quiere que te lo caliente ese? No. No, ella quiere otro huevo, mi amor. El huevo entero. Ella quiere el huevo entero. Así que bueno, miren. Aquí, déjame ver. Me están vacilando. Sí. Ve, ve. ¿Cómo te gusta eso? Síganme vacilando. Está bien. Sigue vacilando. Está bien. Está bien. Enguféame, como decimos en Puerto Rico. Tu arepa quedó bella y presida. Mira. ¿Qué dicen? Gaby, ¿qué rico es tu arepa? Mentirosa. ¿Qué? No dijeron, Gaby, ¿qué rico es tu arepa? Chacha en buste, deja ver. Deja ver. Está, déjame ver. Dice, qué rica. Dice, la mejor arepa es la de Gaby. La mejor. Oh, yeah. Uh-huh. Uh-huh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. O sea, Gaby, ella puede pintar todo. Déjame ver. A la mañana, si quieren. La arepa de Gaby es la más rica. La arepa de Gaby. Pero, 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 ¿qué pasa? Hermosa, hermosa esa arepa. Gaby, siempre está bella. Bueno, está media vez peinada porque estaba durmiendo, pero está linda. Y déjame ver. Yo sigo aquí elaborando mi arepa, dándole debo a la arepa. Uh-huh. Ahí, miren, dedito aquí, miren. Yo la estoy esculpiendo. Miren, no escupiendo, no vengan a estar diciendo cosas que no es. Le estoy esculpiendo. Uh-huh. Ahí. La arepa. Se te está quemando. Ya la vine. Pero mira, ¿por qué no está tanto humo? Por el aceite. Bueno, pero se me va a quemar la casa. Va a sonar esa, va a sonar esa cosa de... De este, miren. De la casa, Fabiola. Y donde es el de la casa, el extractor. Espíjate. Ah, sí, sí. Eso, ella va a quemarme la casa. ¿Así es en tu casa? No. En la casa se pone eso. Ah, yo lo sé, pero así, ¿vos da humo así? Sí, claro, por el aceite que está caliente. Tiende a hacer eso. Por eso no le bajas acá, ¿eh? No, le está pagando allá. Sí, le voy a bajar allá. Entonces, es aquí, es acá. Y le vas a bajar. Ah, y allá. Y si te vas, le vas a bajar allá, le ponemos un poquito más. Ok. Donde le vayas a bajar, la tienes que tocar. Bueno, miren, señora, pues nada, este, yo, el huevo que es lo que tú haces en cacerola. Huevo en cacerola. Es en cacerola. Pero, ¿cómo se hace huevo en cacerola? Es frito igual, Fabiola. Ajá. Si nosotros le decimos huevo en cacerola. Eh, miren, le voy a decir una cosa. Nosotros somos latinos, pero no nos entendemos. Nosotros somos hispanos, pero no nos entendemos. Para mí es huevo frito, para ella es huevo en cacerola. Ella, ella le llama huevo en cacerola para hacerse la chef. Ella cura que es una chef. Pero es un huevo frito como lo hacía la madre que me parió. De la misma manera. Una chef de huevo. Una chef de huevo. Fabiola es una chef de huevo. Así que. ¿Quién es? Ya, mira, vean. Ya estuvo, vean. Ya estuvo, ok. Ya está la de Fabiola lista. Fabiola, ¿tú la quieres con queso o la quieres con huevo? Bueno, tú te vas a comer aquel huevo. Ella se va a zumbar el huevo. Y Fabiola, esta es la segunda arepa que te comes hoy. Miren la arepa de Fabiola. ¿Cómo le quedó? ¿Ya tiene la suya? No, no, pero apágame esto. Esto está muy caliente. Eso me da miedo. No, no, no. ¿Para ponerle aceitico? No, no, todavía lo voy a hacer. No, no le puedo poner ese aceite. ¿Y este es donde? El otro aceite, ¿eh? Porque ese aceite se oxida. ¿El de ah? El de... El regular, sí. Ese es un poquito de ese. Pero todavía no, todavía no deja que se enfriezo. Porque el aceite de oliva, cuando se hierve, se oxida. ¿Entienden? Entonces, se le echa mejor aceite regular. Bueno, nada, Gabi, pues despídete. La mejor que hacía arepa. Mira qué rico, ladies and gentlemen. Déjame probar un cantito. ¿Puedo? No. Ya, ya, ya. No voy a probar más nada. ¿Viste cómo? ¿Viste? A ella no le gusta compartir conmigo. Siento que está rica. Está sabrosa, mami. Y lo que pasa es que esto... No, esto. Hay que quitarlo aquí. Y esto, para que te miras acá. Y hay que ponerlo aquí y te voy a pedir. ¿Ves? Ah, no. ¿Ves? Entonces, señores, mientras tanto nos vemos porque ya hemos hecho arepa. Lo que le falta a Fabiola hacer es el huevo en cacerola. Pero la realidad es que el huevo de aquí es huevo frito, como lo hacen en Puerto Rico. Huevo frito. Y a ella le llama huevo en cacerola. O sea, en francés es huevo en cacerolet. En cacerolet. En Puerto Rico, en Francia, es huevo frité. Así que si usted quiere un huevo frité o un huevo cacerolet, es la misma vaina que ofrecer un huevo. Ok, así que, nada. Hemos pasado la prueba esta que yo voy a hacer ahora es para Jan. Porque Jan es loco con las arepas. Y mientras, miren, yo sigo dándole la vuelta. Miren. Chequea, chequea, chequea. Chequea mi estilo, chequea mi estilo. Chequea mi estilo. Chequea mi estilo y hacer arepa. Así. Voy bien, voy bien. Ustedes dicen que no, pero voy bien. Déjenme el vacilón. Chequeate, chequeate, chequeate esa arepa. Mira, Gabi. Así gordita le gustan a Mari. Bueno, yo. Ah, claro, ella no, mira. Vamos bien, chequeen, vamos bien. Vamos bien. Estamos buscando las tapitas chiquitas. Ah, las tapitas chiquitas están aquí, Fabiola. Están todas ahí. Las tapas de las, de las, de los calderitos. Arriba o abajo, sí. Mírala ahí. Esa es la que yo le pongo, esta. O esta o esta. O la chiquita para el huevo. Mira, ahí está. Aquí mismo, la ponen ahí mismo. Es un vacilón en el centro. Ahí. Cacerolé. Huevo a la cacerolé, chequense. Y a la frité. Y a la frité. Aquí tenemos el huevo a la frité y el huevo a la cacerolé. Miren, miren, miren. Mira. La arepa. Chequense si no quedó bien. Quedó bien. Quedó bien, Gabi. Mari. Aprendí. ¿Ah? Aprendí. Ahora vamos a meterle entonces la arepa a ella para que se la haga. Así que, bueno, mientras tanto nos vemos, ¿verdad, Gabi? Ya. Nos vemos, le mandamos un beso. Espérate, espérate. Pero vamos a agarrar. Ah, así. Así ya. De crudo. ¿Le gusta más durito? Así le gusta. ¿Segura? Mira. Blandito. ¿Así te gusta? Durito, con un poquito de grito. Sí. De molesto de ser. Sí, porque a ella le gusta un poquito más. Bueno, díganle, babay, muchacha. Fabiola, Shakira, despídate. Bye. Saludos, saludos. ¿A quién saludos allá? A Colombia. Salúdate a la gente en Colombia. A Colombia. A toda mi familia, a todos mis chamos, todos que están por allá en Colombia. Besos, chao. ¿De dónde eres? De San Cristóbal, Venezuela. No, no, pero ¿de dónde eres tú? Ah, Colombia. ¿Pero en qué parte? Pereira. Ah, la gente de Pereira. Un abrazo y un beso. Y a la gente de Colombia. Así que nos vemos luego. Le mandamos un beso. Un abrazo. Bye.